¿Alguna vez has sentido curiosidad de ver cómo lucía internet hace 10 años o hace 18 años atrás? Bien, en este tutorial te voy a mostrar una herramienta con la cual puedes viajar al pasado. Hola, mi nombre es Alejandro Álvarez Ayala, soy fundador y CEO de MediadigitalFacil.com y en este tutorial te voy a mostrar esta herramienta que se llama Wayback Machine, que es la que te va a llevar al pasado. Aquí vas a colocar sitios web y los vas a ver desde que prácticamente iniciaron. Entonces, ¿qué debes de hacer en primer lugar? Si puedes ver aquí hay un campo especial que es como un buscador interno y lo que te dice acá es que coloques la URL, en este caso el enlace, o si no, palabras relacionadas con el sitio en cuestión. Para eso, como no está en español la herramienta, simplemente tradúcela al español con la herramienta de traducción de Google, para que puedas enterarte mucho mejor de lo que te está diciendo este sitio. Porque hay una parte importante aquí que es esta, que es guardar la página ahora. Es decir, si en este momento tú tienes un sitio y vienes y lo buscas acá y no lo encuentras, pero quieres guardarlo para la posteridad, simplemente debes agregar aquí el enlace y después guardar la página y eso es todo. Por eso te sugiero que traduzcas el sitio para que te enteres mejor de lo que puedes hacer con la herramienta y puedas seguir las instrucciones. Bueno, vamos a comenzar. En este caso vamos a colocar a Facebook, que es un sitio muy conocido y vamos a verlo como lucía hace tiempo. Ahora bien, si te fijas aquí está una línea de tiempo, que te marca desde cuándo hay una captura del sitio. En este caso fíjate que desde 1998. De hecho aquí te dice que se ha guardado esta cantidad de veces, es un millón trescientas cincuenta y ocho mil seiscientas sesenta y ocho veces se ha guardado el sitio desde el 12 de diciembre de 1998 hasta el 2 de noviembre de 2018. Es decir, la fecha actual. Vamos a irnos hasta el 2002 porque ya había revisado el sitio anteriormente y en estos no hay nada que nos pueda servir para ilustrar este tutorial. Así que vámonos hasta el 2002 porque no sé si tú sabías, pero yo me llevé la sorpresa de que Facebook no era Facebook, sino era este sitio que se llama AboutFace. Entonces me puse a investigar y para el bienestar de este video tutorial te voy a mostrar qué es lo que pasó en ese entonces. Resulta que, voy a dejarme traducir al español, Facebook adquirió esa compañía. Fíjate cómo dice acá, listado de fusiones y adquisiciones por Facebook. Y aquí podemos ver la primera, ¿no? Que fue el 23 de agosto del 2005, adquirió el negocio AboutFace Corporation y pagó doscientos mil dólares por ese sitio y después cambió de nombre de, como lo podemos ver acá, AboutFace.com, lo cambió a TheFacebook.com. De hecho, así se llamaba Facebook en aquel momento, tenía estas tres palabras de más, que serían tres letras, perdón, la T, la H y la E. De hecho, buscando en la herramienta, te fijas, aquí aparece en el, esta parte de aquí, este amarillo con negro, te dice la fecha, la actual, en la que estás viendo el sitio, que fue agosto 13 del 2005, así lucía en aquel año, en aquel entonces Facebook, que decía The Facebook, ¿ok? Después, más adelante lo cambió por Facebook, nada más. Y así lucía en aquel tiempo, en este caso, en abril de 2006, así lucía Facebook. Y después, en el 2007, así lucía. Y todo esto lo puedes ir reviviendo con esta herramienta. No sé si viste la película Red Social, la Red Social, pero ahí hay una parte donde decía que uno, una persona que había creado también una aplicación muy famosa en aquel tiempo, no recuerdo el nombre, pero era la que tenía una imagen como de un gatito, este, le dio esa idea de que le quitara las tres letras y solamente dejara Facebook. Bueno, pues como puedes ver, así lucía. Bien, ahora vamos a ver otros sitios conocidos, como en el caso de Google, si te fijas, así lucía Google, cuando en diciembre 2 de 1998. Fíjate cómo incluso estaba en estado beta, ¿ok? Vámonos a otro sitio, en este caso YouTube, YouTube Nacional 2005. Y la primera captura del sitio que obtengo es en abril 28 del 2005 y lucía así. Y fíjate cómo unos pocos meses después, en diciembre 31 de 2005, lucía de esta manera. O sea, un cambio radical completamente de cómo se veía así, a cómo tenía mucha más información, como puedes ver ahí. Después en el 2006 lucía así, en el 2007 de esta manera, y en el 2010 de esta forma. Y bueno, ya tienes la idea. También con esta herramienta puedes ver canales directamente de YouTube. En este caso vamos a buscar uno que es de una artista famosa como Rihanna, ¿ok? Y ahí podemos ver cómo lucía su canal en YouTube en, ¿cuándo? Julio 28 del 2010. Así lucía también YouTube. Las personas que tienen un canal, así lucía su canal. Mira cómo acá, por ejemplo, directamente en la página de ellos aparecía el perfil y mostraba la cantidad de vistas que tenía en ese momento, 18,277. Se unió en noviembre 6 del 2005, Rihanna, a YouTube. En ese momento tenía solamente 1,004 suscriptores en el canal. Y nota curiosa, fíjate, también tenía una página en MySpace. No sé si recuerdas MySpace, ¿sí? Era un sitio en su momento tan famoso como lo es ahora Facebook, pero desafortunadamente desapareció. Ahora vamos a ver cómo luce el canal de Rihanna en la actualidad. Y aquí podemos ver la cantidad de suscriptores que tiene ahora, ¿sí? 30,874,176 suscriptores, que serían también seguidores. Y vamos a ver acerca de... Mira las vistas que tiene. El número es impresionante, ¿no? De las vistas que ha generado a lo largo de esos años. Y esta fecha coincide con la fecha que ya mencionamos anteriormente. Vamos a ver otro sitio conocido. En este caso, Amazon. Amazon lucía así, de esta manera, en 1999. Para ser exactos, el 28 de agosto. Vamos a ver cómo lucía Yahoo, porque Yahoo en aquel momento, fíjate, aquí está una captura del sitio de Yahoo de 1997. En aquel año, Yahoo era lo más conocido para buscar información. O sea, Google ni siquiera lo conocía las personas en ese año. Ya después fue otra historia. Así lucía Yahoo en ese momento. Y te decía que puedes incluso buscar un sitio tuyo, un sitio de alguien que conozcas, de algún mentor, de alguien que tú, desde que iniciaste en internet a usarlo, te lo recuerdes. Pues lo puedes poner aquí el sitio. Y si duró un tiempo, pues va a estar. En este caso, mi blog al instante, que después se convirtió en Media Digital Fácil, podemos ver que tiene una captura pantalla, tiene capturas, perdón, del sitio, desde el año 2011, como puedes ver aquí. Y la primera que me encuentro es en octubre. Vamos a ver cómo lucía mi blog al instante en aquel tiempo, en el 2011. Bien, ahí ya cargó. Y fíjate qué cosa curiosa. Nosotros le íbamos a colocar a mi blog al instante, en primer lugar, en esa primera instancia, se iba a llamar WordPress al instante. Pero después, por cosas de colegas que nos dijeron, y cosas que investigamos, que te hubiéramos cuidado con esto, porque podíamos meternos en algún problemilla legal, pues decidimos cambiarle de WordPress a mi blog al instante. Pero así lo hacía en aquel entonces. De hecho, vamos a ver otra captura de pantalla para ver si cambia. Y bien, bueno, pues así ya puedes ver que cambió. No aparece el nombre, porque cambió. Esto es Optima Express, una herramienta que en su momento era la más utilizada para hacer lanzamientos de productos. Y bueno, vuelvo y te repito, puedes buscar cualquier sitio web que recuerdes, canal o enlace que tengas disponible, que la recuerdes, la puedes colocar aquí, puedes viajar al pasado con esta herramienta. Si te ha parecido útil esta herramienta, esta información, te pedimos por favor que compartas la información, que nos dejes tus comentarios, te lo vamos a agradecer mucho. De momento es todo por este video. Se despide de ti Alejandro Álvarez Ayala, fundador y CEO de MediadigitalFácil.com Nos vemos en un próximo video. Cuídate. Bye.